A lo largo de nueve meses se han acumulado 6.045 denuncias en contra de choferes del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo. Esto de acuerdo con datos del programa Taxi Quejas. La mayoría de los usuarios muestran su descontento por el exceso de cobro. Cada mes se capturan entre 500 y 600 reportes. 20% se encuentra porque los operadores no se han ido a presentar para solucionar la situación. Hasta el momento, solo 14 taxistas han sido despedidos por mala actitud.